Yo quiero desearles a ustedes una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. 2024, la misma gente nos trae este tema que año con año siempre le brindamos a todo el público sonidero de parte de sonido de la canca. El tema sí. ¡Feliz Navidad! Les desea Ramo Rojo. ¡Feliz Navidad! La cumbia de alborrachos nos está pidiendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chang, chang, chang, changa! ¡Ahí! ¡Súbele, papá! ¡Ahí! ¿Cómo dice? ¡Vengan mis vecinos y mis padres! ¡Ahí! 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 ¿Qué hueles a traparería? ¿Qué trabajas en una traparería? ¡Dice! Para puro moral Santa Julia Colonia Tránsito El Chilliacas Agelitro El Ojos El Perico El Pescado Rojas de Ánila Para la muñequita Verás Súbele, papá Ven a llegar las navidades Para Iván y su esposo Eliegi Le hizo paluca Ahí Venga mis vecinos Y mis madres La misma que Es una noche muy especial Sabrosos Es una noche muy especial Las campanitas navideñas Ahí Súbele La muñequita Ahí Y dice Anticuevas Que bella es la navidad Feliz navidad Todos ustedes Les desea Ecuador, México y Perú Un saludo de gratitud Que se oigan Que se oigan Las campanitas navideñas Mi gente allá en Nueva York Un saludo de corazón Ahí Esas campanitas Navideñas Colombia Colombia, tierra querida Vivamos todos en paz 24 de diciembre Cumpleaños de Ricardo Escompión Y dices Y sigue Sigue Sabroso Seando a nuestros hermanos Colegas y amigos Un feliz año Es una noche muy bien Andy Cuevas Recuerda y jala La hermana de la Alcaldesa Ah, no, no es cierto La señora La güerita Recuerda y jala Guayamú Habitaré Sigue Chachachachanga Salud para verduras China Casper Gaby Vamos a mariscar Sigue Y cuando preguntes más Porque prepara Organización Cazadores Santa María Tahuacán Colabos Comencos Chachachanga Y cuando preguntes más ¿Por qué cantan todos tus Jujito Lalo Muli Alvin Jimmy Quique Arturín Acer William Donovan Toda la banda De Santa Marta Si hay pericos Dice Felicidades 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 Venga mis vecinos Y mis Tony En el que yo pago Toda la banda De la floresta Pura regla Pase Mis Aijados Hijos de la Matancera Ellos Hizan Música Coral Sonido Lada Changa Y dice Sábado Tereza Dinero Santa Marta Fetina Juventud Latina Con todo El poder Súbele Papa Sigue Sigue San Changa Que bella es la navidad Que bella es la navidad La pinta fina Tese La raza de Tijuana Ecuador Me fui Perú Un saludo De gratitud Se va Organización Y a mi gente acá, un mayor, un saludo para ti, mi nieta, Colombia, tierra querida, un saludo para ti, y gomita. Sigue. Para Nicolás Bravo, e Ignacia Rocha. Chon, 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 chon. Sigue. Niño. Sonidero. Respeando a nuestros hermanos, colegas y amigos, un feliz año. Chon. Reba. Sigue. La misma gente. Changa. Está marizando. Las campanitas navideñas. Uno. Gracias al amigo Mayín Simone y nos vamos. La changa. Este es el éxito que nos pidieron. Próximo 17 de diciembre. La changa. El ala. Hermita Zaragoza. Organización Chacos. Electro Voice. Vamos a Cumbión. Que ya no necesita nación. Vamos a Cumbión. Que ya no necesita nación. A los socios. Vamos a Cumbión. Clomas de la Estancia. Vamos a Cumbión. Y la. Que ya no necesita nación. Venga. Nos vamos. Nos vamos a Puebla, capital. La choca se va para Puebla. Y dice con el ritmo y el sabor. Chachachanga. Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción. Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción. Sonido es perrito. Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción. Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción. Amores. Buenas noches. Gracias, 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 gracias. Vais a la cumbión, ¿no es de viniendo? Ña, 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 ña. Ay, güey. No la coño, es de Piliberto. Ña, 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 joder. Changa. Gracias, organización, ministras. Hay gallos de la... Baila la cumbión, a los dones de viniendo. Ña, 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 ña. Ay, güey. No la coño, es de Piliberto. Ña, 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 ña. Changa. 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 Váina la cumbión, a los dones de viniendo. Ña, 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 ña. Ay, güey. ¡Las dones, Piliberto! Ña, 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 ña. Ay, güey. Buenas noches. Ya nos vamos sonido Último cachito Baila la cumbia a los duñes de Pinedo Llega, llga, 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 llga ¡Ay, güey! Los duñesوي, liberto ¡Ajujá, llga, 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 llga! Y nos vemos Último changazo para el Nalgotas Nalgotas Hay diablos ¿Quién me habla? El chostomo cuadrado de Pallín Ahí Eddie Juárez Los chicos van, nos vamos ¡Cambia! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Eddie Juárez Todo el cofano es Fermi Santa María Catillaco Chachachachachachachachachachachachachanga Gracias Buenas noches de adelante con Sibane y Maggi y nosotros Hasta la ciudad Como te puebla ¡Ay, no, 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 no much ¡Gracias!